Este tío es una fiera ¿Eh? ¿Veas que he casado? Ya, vien ¡Vale cine, chavada! ¡Vale cómo va esta moto! El que vayas es tú, me cago en la puta Yo que esta moto no hubiera tanto, tío Quita ahí la luz La valla pasada, tío ¡Vaya motina que tienes, chavada!